Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Pausa Informativa, un noticiero semanal que busca dar a conocer las principales informaciones del Valle de Aconcagua y se la vamos a llevar a la palma de su mano a través de Cultura Online. Vamos a dar comienzo a este informativo semanal con la noticia más importante que tiene que ver con lo que es el coronavirus, que es una pandemia que estamos viviendo a nivel internacional, mundial y también nacional y también acá en nuestra zona del Valle de Aconcagua. El CESFAM Centenario de los Andes puso a disposición de todos sus usuarios números telefónicos de orientación médica. Vamos con el informe. Decidimos implementar dos líneas telefónicas para poder resolver las dudas más comunes y que le surgen a toda la gente. Una línea va a ser administrada por nuestro jefe de SOME, Carlos Binsunza, para resolver todas las consultas administrativas y la segunda línea va a ser administrada por un médico del CESFAM para poder resolver las consultas más de urgencia o las dudas que tengan médicas principalmente. Efectivamente vamos a contar con dos líneas. La primera anunciada por red social va a tener principalmente funcionalidad con respecto a todo lo administrativo del CESFAM. Quiere decir que se pueden hacer consultas sobre la inscripción de los pacientes a nivel del per cápita, listas de espera que muchas veces adultos mayores están esperando procesos quirúrgicos por especialista. Vamos a ver también el tema de consultas también de las garantías explícitas en salud principalmente. Como también mencionó la doctora, la segunda línea va a estar abocada para las consultas de necesidad médica con flujos de derivación, con flujos consultadas en todo el quehacer médico. De igual manera continuamos informándoles de la provincia de los Andes. En el CESFAM de la comuna de Rinconada, encabezado por su director Juan Antonio Lobos, también se entregaron números de informaciones que usted no solamente va a poder tener orientación, sino que también va a ser atendido por médicos que van a estar a disposición de todos ustedes. Es muy importante para nosotros y yo les agradezco que nos ayuden a difundirlo, va a estar publicado en nuestra página web, también en nuestras redes sociales, pero principalmente con ustedes que tienen un tremendo alcance a nivel de la comuna. Información respecto de dos números telefónicos, celulares, cierto, con WhatsApp para que la gente que hoy día tiene alguna duda médica, consulta médica, tanto respiratoria como de alguna enfermedad distinta de síntomas respiratorios pueda consultarnos sin tener que venir al centro de salud. Van a haber dos teléfonos con médicos contestando, son médicos que están haciendo teletrabajo, por lo tanto están destinados solo para aquello, a propósito de nuestros turnos, de manera que la respuesta sea confiable, que la comunidad sepa que está respondiendo y hablando con un profesional. Puede ser vía WhatsApp o incluso podrían comunicarse a través de vía telefónica para que el profesional directamente les conteste. La idea en WhatsApp es que pongan su root, su nombre y su consulta, de tal manera de nosotros poder acceder a la ficha del paciente. Por lo tanto esto no es para que llame toda la comunidad, sino que los vecinos de derrinconada porque es a quienes vamos a poder revisar su ficha, entregar algún dato de examen, algún antecedente clínico importante o respecto de síntomas que tengan en su domicilio, la consulta de si pueden o deben venir al centro de salud o pueden simplemente mantenerse en sus casas recordando las medidas que el médico les entregue. Llamado de salud netamente, directora. Llamado de salud, médico, para las llamadas de consulta respecto de recetas, medicamentos, van a haber otros teléfonos que son los habituales que la comunidad conoce, pero estos dos celulares con WhatsApp van a ser directamente consultas médicas, de tal manera que la comunidad pueda a esos teléfonos comunicarse por texto o por llamado para resolver consultas médicas directamente en su teléfono. Continuamos en la comuna de Rinconada. El director del CESFAM, Don Juan Antonio Lobos, nos informó sobre el funcionamiento del CESFAM en este periodo tan importante como es lo que estamos viviendo, el COVID-19 en el Valle de Aconcagua. Nuestra intención principal tiene que ver con la protección de los usuarios, por eso hemos tratado de segregar los espacios e intentamos que cada usuario que asiste sea encuestado al inicio, consultado por sus síntomas y separado inmediatamente cuando son respiratorios de aquellos que son enfermedades o morbilidades no respiratorias. Tratamos de mantener la atención íntegra de todas nuestras secciones del establecimiento pero hemos habilitado desde hace ya dos semanas una separación en dos grupos. Nuestro equipo está dividido en turno A y turno B intentando que si llegase a existir el riesgo de contagio de alguno de nuestros funcionarios en ningún caso corramos el riesgo de que nuestro centro de salud deba cerrar por tener que habilitar cuarentenas para los funcionarios. Es un poco esforzado porque a la mitad del equipo no la vemos, ¿cierto? Estamos separados efectivamente en dos grupos que son estas barreras de distanciamiento y de turno para que nosotros no tengamos que vivir ese riesgo de tener que asumir un contagio intramuro hacia el interior de nuestro establecimiento. Como segunda medida y muy importante, extender las atenciones, extender los horarios de funcionamiento y de urgencia. Hoy día estamos de 8 a 8 cada día incluyendo los sábados y domingos. Tenemos atenciones completas de todos los profesionales, hemos capacitado a todo el equipo para la toma de exámenes COVID incluyendo los días festivos y creemos que la estrategia adecuada apunta a que de aquí al corto plazo nuestro establecimiento y ojalá otros establecimientos de la red logren mantener turnos de emergencia o de urgencia y consulta por al menos 24 horas a fin de apuntar a descongestionar y disminuir el riesgo de sobrecargar nuestros centros de urgencia hospitalarios San Felipe y Los Andes y con ese fin y con ese afán reducir el riesgo a su vez de contagio en estos espacios que muchas veces son no aptos porque ningún establecimiento está preparado para esta separación de pacientes de manera masiva. esperamos que las semanas que vienen logremos tener una continuidad de atención y que de verdad la comunidad nos ayude para lograr que el número de contagios que hoy día por suerte aún se mantiene bajo y aún son trazables y no son infecciones comunitarias masivas se logre mantener de esa manera y nuestra provincia, nuestro valle, nuestro querido valle mantenga una tasa de contagios distinta de la que estamos viendo en nuestra vecina capital de Santiago. Esperamos que eso sea así, esperamos que la comunidad lo comprenda y nos ayude, se mantenga en casa y tome todos los resguardos de aislamiento social para que eso sea efectivo. Seguimos informándoles en Pausa Informativa en Cultura Online a todos ustedes. En la Comuna de Los Andes, el alcalde Manuel Rivera nos informó que se realizó la primera mesa técnica COVID-19 En una conferencia que se realizó también a través de internet con los diferentes alcaldes del Valle de la Concagua se realizó esta mesa técnica muy importante. Vamos al informe. Una vez más los médicos del Valle de la Concagua se han puesto a disposición de todo lo que está pasando y hay que felicitarlos y agradecerles por iniciativa de ellos. Desde el primer día nosotros estamos recibiendo sugerencias para efectos de canalizar todas las inquietudes y observaciones que hacen ellos y así como hay una mesa nacional donde participan no solamente científicos, universidades, colegios médicos y autoridades, también a nivel regional existen estas instancias y lo mejor para nosotros es que también anoche acaba de consolidarse esta mesa donde hemos participado algunos alcaldes de las distintas comunas del Valle, los representantes del colegio médico, servicios de salud, gobernadores, para efectos de intercambiar la información, la que nos llega a nosotros de la Intendente. Justo ayer coincidió que tuvimos esa comunicación virtual con el Intendente Martínez, pero particularmente lo que dice relación al Valle, los médicos han insistido de que nosotros llevemos la voz para efectos de rigidizar lo que dice relación con las barreras, control o aduanas sanitarias que le han llamado. No se trata acá de suspender el flujo para no romper la cadena alimentaria y otros temas que son de acciones críticas que requieren las ciudades, sino hay que ser mucho más rigurosos para efectos de evitar eventuales personas contagiadas que ingresen de la región metropolitana y también del sector costa, que es donde está concentrada la mayor cantidad de contagios en la región de Valparaíso. Continuamos en la Comuna de los Andes. El Departamento Social sigue con su funcionamiento presencial en la ilustre Municipalidad de los Andes. Así lo informó Jessica Gurto, la Dideco del Departamento Social, donde nos explicaba que el funcionamiento presencial continúa con las medidas que obviamente se deben resguardar en este tiempo de COVID-19. Vamos al informe. Dideco es uno de los departamentos que en realidad no hemos podido eliminar la atención presencial y no la vamos a hacer así tampoco por indicaciones también del alcalde, porque es el departamento que tiene que estar siempre presente para hacer muchos trámites, especialmente ahora. Vienen muchas consultas, que son informaciones que nos llegan desde el Ministerio, pero también muchos trámites que ellos tienen que hacer. Si bien es cierto, hay un porcentaje de funcionarios trabajando de manera remota, pero también hacemos turno acá para recibir documentos, por ejemplo, lo que son las postulaciones a beca de los estudiantes, que tienen que la asistente social emitir un informe socioeconómico para que ellos puedan postular. Eso no lo podemos dejar de hacer y estamos con las puertas abiertas, entre comillas, atendiendo estas demandas. Lo otro es que la gente también necesita su registro social de hogares para postular siempre y por eso siempre hemos promovido durante todo este tiempo que las personas obtengan su registro social porque eso es lo que lo puede hacer acceder a beneficios del Estado. Y con mayor razón en estos momentos que estamos viviendo. Así que eso también, si bien es cierto, existe una forma ahora de hacerlo de manera virtual, pero no toda la gente sabe utilizar o no tiene los medios para acceder, por ejemplo, a la clave única, que ahora ya no es necesario ir a pedirle al registro civil, sino que lo puede hacer a través de las plataformas. Y por eso nosotros también aquí estamos para ayudar a aquellos que no tienen internet, que no tienen un computador y que simplemente no saben manejar la tecnología que de repente nos ha ido pillando también en el camino, sobre todo en las personas mayores. Pausa informativa a través de Cultura Online. Nos trasladaremos a la Comuna de San Felipe, específicamente a su Consejo Municipal, donde se ha tomado la determinación de prorrogar el contrato de los parquímetros por el excelente servicio que ellos han prestado. Vamos al informe. Consejo Municipal votó a favor de mantener por tres meses más el contrato y se evaluará a rebaja solicitada por empresa. La Municipalidad de San Felipe, tras la votación del Consejo Municipal, prorrogó por el buen servicio el actual contrato de concesión del sistema de parquímetros y, además, se acogió a la posibilidad de efectuar una rebaja por dicho periodo de tiempo. El último punto, a petición de la propia empresa, apelando al hecho que ha bajado la cantidad de vehículos estacionados en el centro, principalmente en las calles periféricas. La concesionaria está pidiendo que exista una rebaja cercana al 50%. Eso hay que revisarlo adecuadamente, sin perjuicio que el Consejo Municipal se haya pronunciado sobre la materia, explicó el director jurídico Jorge Jara. Añadió que, esto, porque hay un principio de derecho administrativo respecto a que, si se prorroga una concesión, tiene que ser en los mismos términos y no se puede efectuar ninguna modificación. El profesional manifestó que también se colocó como requerimiento que la empresa deberá mantener la cantidad de personal hasta que dure la prórroga, vale decir, 40 trabajadores. Seguimos en la comuna de San Felipe. Más de 1.800 personas fueron beneficiadas con la construcción del alcantarillado en el sector La Troya. Vamos con el informe. Esto significa alrededor de 1.600, cerca de 2.000 habitantes en este sector. Así que estamos muy contentos de estar aquí ya viendo el inicio de estas obras. También agradecer a la Subdere que nos acompañó en los diseños de este proyecto y también, muy en especial, también al gobierno regional que aprobó los recursos. Y aquí vamos a dar el punto más importante, que son los vecinos. Los vecinos organizados, la APR de acá, del sector La Troya, organizados de muchos años, ellos buscando este proyecto que es una necesidad urgente, es un cambiar la calidad de vida. Como lo decía el señor alcalde, para nosotros es bastante importante, para nuestros vecinos en realidad, porque efectivamente les va a mejorar su calidad de vida en forma bastante importante, por el hecho, digamos, de que ellos actualmente tienen serios problemas con el tema de sus pozos. Ya actualmente, por ejemplo, hay viviendas que vienen una vez a la semana a destaparles, a pasearles los pozos. Entonces, sí, es muy, muy bueno el proyecto. Este es un nuevo espacio de pausa informativa, donde vamos a resaltar las principales publicaciones de Facebook de algunas autoridades municipales del Valle de Aconcagua. Nos llamó mucho la atención una publicación muy importante que realizó el alcalde Manuel Rivera en Los Andes, que tiene que ver con el movimiento que ha existido en el centro de la ciudad de Los Andes. Estimadas vecinas, estimados vecinos, pasado el mediodía estamos en la sala de monitoreo cámaras de nuestro municipio de Los Andes, y la verdad es que con mucho dolor, con mucha tristeza quizás, pero apelando a la responsabilidad les mostramos lo que está pasando en estos momentos en Los Andes y en varias comunas de nuestra región. Hemos hablado con varios alcaldes la mañana, pero no puede ser que esté pasando esto en estos momentos. Pareciera ser que es una ciudad en que no hemos entendido que estamos frente a una pandemia. Y la mejor vacuna para enfrentar el coronavirus es quedarnos en nuestras casas. Uno puede entender que es fin de mes, que los pocos que tienen la posibilidad de salir a comprar lo están haciendo, pero esto es una irresponsabilidad tremenda. De verdad, con mucho respeto, con mucho cariño, pongámonos en el lugar de los otros. La única manera de evitar contagios, de evitar muerte, es que nos quedemos en nuestras casas. Seamos responsables y solidarios, y por favor enfrentemos entre todos esta pandemia. Bueno, importante llamado que hace el alcalde Manuel Rivera a quedarse en casa. Esto no es para que usted salga, no está de vacaciones, estamos cuidándonos todos nosotros en este momento que esperamos que los contagios nos sigan subiendo en el Valle de Aconcagua y todo se mantenga en normalidad. Seguimos observando lo que tiene que ver el Facebook y nos detuvimos en lo que es la comuna de Rinconada. Ahí lo pueden ver en pantalla. El cuerpo de bomberos de Rinconada hizo una importante iniciativa que tiene que ver cuando ellos salen a hacer su trabajo bomberil, ellos al regresar ahora pueden entrar a este sector que ellos habilitaron, donde se sacan sus vestimentas para no estar contaminando dentro del cuerpo bombero. Una iniciativa que felicitamos al Cuerpo de Bomberos de Rinconada y espero que sea replicada por diferentes lugares o otros cuerpos de bomberos del Valle de Aconcagua. Una importante iniciativa. Y usted también tiene que tomar cuidados importantes en lo que tiene que ver con los cuidados que se tienen que realizar ya frente a lo que es el COVID-19. Hablando de eso, nosotros tenemos una campaña que hemos realizado junto a nuestro partner Frecuencia 7 y nosotros, Cultura Online, donde queremos entregarle los mensajes más importantes que usted tiene que tomar frente al COVID-19. Pon atención a las recomendaciones de prevención COVID-19 coronavirus. Lavado de manos mínimo 20 segundos con agua y jabón. Estornudar o toser con el antebrazo o en un pañuelo desechable. Mantener una distancia mínima de un metro entre usted y cualquier persona que tosa o estornude. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. No compartir bombilla, vaso o cubiertos con otras personas. Evitar saludar con la mano o dar besos. La prevención la hacemos todos. Quédate en casa. Es un consejo de Frecuencia 7 y Cultura Online. Informaciones que estamos revisando en los Facebook de El Valle de Aconcagua. Estamos viendo en este minuto el Facebook de la Ilustre Municipalidad de Putaendo, donde ellos informan que, lamentablemente, dadas las circunstancias que tienen que ver con el COVID-19 y el coronavirus, el vía crucis se ha suspendido y también se ha cerrado lo que tiene que ver con el Cristo de Rinconada de Silva. Una importante información que entregamos a todos ustedes y que también está presente en las redes sociales de la Municipalidad de Putaendo. Y con esto estamos dando término a lo que es este bloque importante donde estamos revisando las redes sociales de las publicaciones más relevantes del Valle de Aconcagua. Y queremos detenernos en una publicación muy importante que se ha realizado en lo que tiene que ver en la comuna de Calle Larga, donde el alcalde Nelson Venegas ha hecho un trabajo excepcional y un ejemplo a seguir para todos sus pares, alcaldes del Valle de Aconcagua. Un tirón de oreja a todas las autoridades, porque aquí podemos ver una gestión que se está realizando con mucho trabajo, arduo y valoración de sus colaboradores. Amonio cuaternario de cuarta generación, así se llama el líquido. Es un líquido químico que compramos desde la Municipalidad y estamos procurando realizar esta sanitización durante lo que más podamos. Hoy día es un jueves masivo, ayer también anduvimos, hemos andado prácticamente todos los días, pero hay días que son más masivos. Bueno, amigos, amigas, vecinos y vecinas de Calle Larga, sabemos que más allá de la cuarentena hay mucha gente que tiene que seguir con sus vidas nomás, porque tiene que salir a trabajar, porque la vida para muchos continúa. Sería el ideal que existiera una cuarentena mucho más total, que toda la gente pudiera estar en sus casas, pero sabemos que hay gente que tiene que trabajar al día, que tiene que realizar trámites. Y en ese sentido hay un sector que desarrolla una tarea que es fundamental, que son la gente de la locomoción colectiva. Yo tengo un vínculo muy cercano con el tema de la locomoción colectiva. Mi padre, durante mucho tiempo, trabajó también en la locomoción colectiva. Por lo tanto, tengo un cariño muy fuerte, y entonces ellos también tienen que salir a exponerse laboralmente, ellos también trabajan al día, y por lo tanto, qué mejor que pudieran tener algún grado de seguridad para que pudieran desarrollar su trabajo. Es por eso que, y no solo para ellos, sino que también para la gente que transita a través de estos vehículos. Es muy importante, es muy importante. Yo no sé si sea total y un 100% efectivo, 100% efectivo el tema de la sanitización, pero estamos sanitizando los negocios, las calles, las plazas, y ahora también vamos a sanitizar los colectivos. Es decir, de una u otra manera, como lo puse en nuestra publicación, no vamos a dejar de hacer nada de lo que sea posible de realizar. Así que, bueno, ahí ustedes pueden ver, hay hartos colectivos, están bien contentos, porque en realidad se trata de una seguridad para su vida, es su trabajo, ellos tienen que seguir trabajando, la vida para ellos continúa. Así que, si podemos aportar también con colaborar hacia ellos, sin duda lo vamos a hacer, porque es nuestra gente, porque son trabajadores y trabajadoras de acá de la comuna, y porque transita la gente de calle Larga también en estos vehículos. Así que, bueno, eso, queremos decir que en la municipalidad vamos a seguir comprometidos en esta lucha contra el virus. Que estén bien. Queremos felicitar públicamente al alcalde Nelson Venegas, de la comuna de calle Larga, que ha realizado un trabajo excepcional durante todo este tiempo, sobre todo las últimas semanas, sanitizando su comuna, informando a todos sus vecinos, a través de sus redes sociales personales, y también a las redes sociales de la municipalidad. Esperamos que este ejemplo sea repetido por todos los alcaldes del Valle de Aconcagua. Todos los alcaldes están haciendo trabajos importantes de sanitización y de preocupación frente a sus vecinos, a lo cual también felicitamos. Pero quisimos resaltar a Nelson Venegas, porque su trabajo lo ha hecho muy bien, y obviamente los números que ha logrado en sus redes sociales han sido muy altos, porque vemos que se está realizando una gestión muy buena en el desarrollo y preocupándose de sus vecinos. Los felicitamos, alcalde. Y llamamos también a todas las autoridades a que sigan en esa senda, sigan previniendo y sigan cuidando lo que tiene que ver a todos nosotros, porque nosotros tenemos que cuidarnos entre nosotros. Llamamos a la unidad a trabajar con los empresarios, a trabajar con los vecinos. Todos podemos tender la mano y presentar una ayuda real, sobre todo lo que tiene que ver con este COVID-19, donde la unidad es muy importante. Quiero agradecer a todos ustedes que nos siguen a diario, a través de Cultura Online, en todas nuestras programaciones que tenemos para todos ustedes, y en nuestras transmisiones en vivo también. Quiero agradecer a todos nuestros amigos y fieles seguidores que nos siguen a través de Cultura Online. Este ha sido su informativo, pausa informativa, a través de su canal favorito, Cultura Online. Nos volveremos a encontrar muy pronto, y recuerde, ¿quién es en casa? Solamente salga si es estrictamente necesario, y si lo va a hacer, tome las medidas de precaución que usted ya sabe, y nosotros se las vamos a dejar al final de este informativo. Hasta pronto. Con atención a las recomendaciones de prevención COVID-19, coronavirus, lavado de manos mínimo 20 segundos con agua y jabón, estornudar o toser con el antebrazo, o en un pañuelo desechable, mantener una distancia mínima de un metro, entre usted y cualquier persona que tosa o estornude, evite tocarse los ojos, la nariz y la boca, no compartir bombilla, vaso o cubiertos con otras personas, evitar saludar con la mano o dar besos. La prevención la hacemos todos. Quédate en casa. Es un consejo de Frecuencia 7 y Cultura Online.